Los estudiantes de Centro Escolar Pablo Hurtado de la Ciudad de Oficialpa, Departamento de Echontales, cuentan con mejores condiciones en el mantenimiento de pintura de paredes. Continuamos restituyendo el derecho a la niñez a gozar de ambientes y infraestructuras dignas. Hablamos nosotros siempre de como gobierno de calidad humana y la calidad humana se refleja. Donde los niños estén en un lugar donde ellos se sientan seguros, donde se sientan tranquilos, pero sobre todo bien atendidos. Ahora entramos y vemos las paredes limpias, llenas de material educativo, pero ya no miramos aquellas paredes sucias, aquellas paredes donde se escribían cualquier cosa. Vemos los ambientes, los niños han venido creando sus ambientes, ornamentando su escuela. Muy contentos y agradecidos con el gobierno central y municipal por la hora de mejoramiento del centro escolar, expresaron sentirse los estudiantes y docentes. El gobierno municipal en coordinación con el MINET, con la delegación del MINET, estamos entregando el mantenimiento de pintura de paredes. Aquí nosotros el alcance de obra fue de más de 2.500 metros cuadrados de pintura de paredes, más de 350 metros cuadrados de portones y vergas. De igual manera también hicimos la ampliación de la red de agua potable para la instalación de un bebedero en la parte del fondo de este centro escolar, con una inversión de más de 350.000 córdobas. Esa fue la inversión en una ejecución de tres semanas. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.